Gracias. No, hay cosas con elementos, con pruebas, pero te pedí que me dejaras consultar a Mariano. No quiero entrar en la misma temática de los rumores y las pruebas que no se presentan y las cosas que se dicen al oído y no se dicen así en la cara. Así que hay muchos casos, hay muchos elementos de prueba que serán presentados, pero Mariano, con buen criterio y buen tino, me dijo que es preferible dejárselo para mañana o para la justicia. ¿En la cárcel pensaste alguna vez alguna locura? Sí. Yo creo que las primeras 48 horas de dolores fueron muy duras, durísimas. Recuerdo que hice una llamada a mi hermano y le dije que me sentía muy mal y que por ahí sentía ganas de matarme. Fue una expresión que mi hermano yo creo que no lo hizo él porque estábamos a través de un aparato telefónico. Sufrí mucho, después cargué energía, tuve confianza, afortunadamente me rodeé de buenos abogados y por sobre todo me ayudaron los amigos, al margen de la familia, los amigos. ¿Hubiera llegado a matarte? No sé si tanto, pero lo pensé. ¿Lo pensaste? El segundo día yo lo pensé porque no sabía por qué, entendía menos, después las cosas se fueron aclarando. Entendí que con el juez que yo hablaba, un juez federal probo, con quien yo podía decirle, no, señor, si yo vine, le traje un papel para que usted sepa que yo estaba a disposición y no me aceptaba. Y si yo por ahí firmaba alguna cosita hubiese tenido algún beneficio, como el que tuvieron otros que firmaron, ¿no es cierto? Eso está claro, no lo digo yo. Pero bueno, me siento tranquilo con mi conciencia, yo sí que estoy tranquilo con mi conciencia. Le pido perdón a la gente, vuelvo a decir, porque esto, por ahí el caso, ojalá que cambie de nombre por el bien de todos. Le pido perdón a mi familia por haberlos hecho sufrir tanto, por errores a lo mejor de mi vida privada, por errores que cometí que no son delitos, ¿no es cierto? Pero, bueno, algunas cosas por ahí tampoco, también por desconocimiento. Pero me siento entero, me siento bien, me siento con fuerza para afrontar lo que venga, ¿no es cierto? Y que se sepa, por sobre todas las cosas, la verdad. ¿Quién más sufrió tu madre? Mi madre muchísimo, mis hijas, Natalia. Natalia es un elemento que vos lo has visto, lo has visto en cámara, sabés cómo se comporta, trabaja, estudia, es sana afortunadamente. Con quien he tenido diálogos que por ahí te los voy a decir, porque muchos decimos cómo son los comportamientos, cómo hay que hacer con los padres, cómo tienen que hacer los padres, porque ahí también existe esa duda, cómo hay que hacer para manejar a sus hijos. Yo con mi hija he hablado cara a cara, crudamente, por ahí llorando. Ella, al primero que le comentó su primera relación sexual fue a mí, ¿no es cierto? Bueno, su madre estaba de viaje en ese momento, pero me puse a llorar, la verdad. Es la primera vez en toda la noche que me sorprendés. ¿Por qué sí? Porque, ¿por qué sí? Yo me acuerdo que ella se puso en cama y se sentía mal. Qué bárbara. ¿Cómo te cayó eso? Era por ahí, igual. ¿Cómo, pero cómo? Como todo, me cayó, me cayó, y la acepté, y la entendí, y la abracé, y bueno. Semejante vida teniendo una hija que tuvo una relación sexual. Qué duro para un padre así, ¿eh? Bueno, por ahí es así, por ahí es así, pero soy padre, y orgulloso de ser padre de mi hija que tengo. Yo considero, eso lo tendría que contestar mi hija. ¿Pero me lo podés contestar? Yo considero que sí. ¿Sos un buen marido? Mi hijo, no por ahí el más, el más recomendable. ¿Sos un buen hijo? Pero, soy un buen hijo, sí. Lo mejor que sos de las tres cosas que, buen... Soy un buen amigo. Buen amigo. Soy un buen amigo. Y los testimonios, y lo que ustedes necesiten, lo pueden tener a la vista. Gracias. Nos encontramos mañana, prometido, ante la audiencia numerosa de América. Mañana a la una está acá, Guillermo, para complementar esta nota. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.